Éxodo capítulo 3, vamos empezando una nueva serie hoy Enseguida les cuento un poquito más de qué se trata Pero el contexto de Éxodo capítulo 3 es que Moisés está Llevando las ovejas de su suegro por el desierto, está pastoreando las ovejas Dice que las llevó al corazón del desierto y ahí se encontró con una zarza Como con un chamizo que estaba ardiendo, estaba en llamas pero no se consumía Y ver una zarza ardiendo en el desierto no es lo sobrenatural En medio del calor cuando hay palos tan delgados y tan secos Lo que conocemos como chamizos es fácil que muchas veces se encienda Pero lo que llamó la atención lo sobrenatural es que era que no se consumía Entonces él se acercó y cuando se acercó se dio cuenta de que Dios mismo estaba ahí Mira era un día normal que se convirtió en un día sobrenatural Dile al que está a tu lado, un día normal se puede convertir en un día sobrenatural Dile un día ordinario se puede convertir en un día extraordinario y quizás sea hoy Moisés tuvo un encuentro con Dios ese día No fue sólo una experiencia, fue una revelación mayor de quién era Dios Cayó postrado y después de una conversación Dios le dijo a Moisés lo siguiente Entró en algo más profundo versículo 7 le dijo Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces Estoy al tanto de sus sufrimientos Diga conmigo Dios ve todo, oye todo y está al tanto de todo Incluso lo que es secreto Dios ve todo, oye todo y está al tanto de todo Y él le está diciendo yo he podido escuchar los gritos de mi pueblo a causa de la crueldad Hay oraciones que se convierten en gritos desgarradores Que salen de un corazón que siente la necesidad profunda de tener un toque de su Dios Y le dice yo no soy ajeno al sufrimiento Moisés Yo he visto, estoy atento al sufrimiento de mi pueblo Versículo 8 Por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios Sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa Es una tierra donde fluyen la leche y la miel Lo que significa que es una tierra próspera La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos Los fereceos, los ebeos y los jebuseos Y yo creo que Moisés está muy feliz escuchando esto Que Dios le está diciendo ¿Por qué creo esto? Porque hace 40 años Moisés tenía la intención de liberar al pueblo de la esclavitud Porque hace 40 años él era un príncipe en Egipto Era el hijo adoptado de la hija de Faraón Y él sintió compasión por el pueblo hebreo Y quiso liberarlos Pero mató un egipcio Y el Faraón inmediatamente dio una orden de asesinarlo a él Moisés salió huyendo al desierto Y ahora lleva 40 años En el desierto conoce las hijas de Yetro Que es sacerdote de Madian Y se casa con una de ellas Entonces cuando Moisés está escuchando esto Yo pienso está feliz Porque es como cuando usted tuvo el anhelo de hacer algo hace muchos años Y tenía una carga por algo Y de pronto después de tantos años Ve que eso ahora se va a hacer realidad Yo no sé si hay un sueño, un anhelo O algo que se está esperando por mucho tiempo Y quizás Dios le esté hablando en esta noche Diciéndole que este es el tiempo en que eso va a suceder Si usted lo cree, si es para usted Deme un amén audible Entonces Dios le dice He descendido para rescatarlos de la esclavitud Y para llevarlos a una tierra fértil ¿Cómo es de rico cuando uno recibe una promesa de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo lo llena uno de fe? Y Dios va a hacer esto contigo Y también va a hacer esto Y lo va a hacer con tu familia ¿Y qué dice uno? Amén, amén Porque amén es que así sea Así sea, así sea Y todo eso es muy chévere Hasta que Dios le dice a uno Pero tú tienes que hacer esto Y uno dice Es muy rica la promesa Pero a veces no es tan fácil El paso de fe Porque Dios le dice Es una tierra hermosa Es una tierra próspera Es una tierra amplia Pero está habitada Que está habitada ¿Qué quiere decir? Que la tienen que conquistar Y si la tienen que conquistar ¿Qué tienen que hacer? Tienen que batallar Siempre en las promesas de Dios Hay una parte de Dios Pero hay un paso de fe Que nos corresponde a nosotros Recuerde lo que he dicho En estas dos últimas semanas Somos una iglesia Con un corazón de María Para escuchar lo que Dios dice Pero tenemos que ser una iglesia Con unas manos de Marta Para salir a hacer Lo que Dios dice No solo se trata De oración Sino de oración De accionar aquello Hacia lo que Dios Nos mueve Entonces Yo creo que eso era Lo que le estaba pasando A Moisés Estaba feliz De lo que Dios Le estaba diciendo Y de lo que Dios Iba a hacer con el pueblo hebreo Porque estaba en su corazón Hace muchos años Pero mira el versículo 10 Ahora ve Porque te envío al faraón Tú vas a sacar al pueblo Tú vas a sacar de Egipto A mi pueblo Israel Hasta aquí le llegó la felicidad Está conversando con Dios Él tuvo un encuentro con Dios Él se siente maravillado Pero ahora el Señor le dice Y es usted el que lo va a sacar Yo Inmediatamente Sus inseguridades salieron a la luz Y sus temores se evidenciaron Y de una Moisés protestó Versículo 11 ¿Quién soy yo? Para presentarme ante el faraón Y quién soy yo Para sacar de Egipto Al pueblo de Israel Muchas personas dicen Usted no sabe quién soy yo ¿Sí o no? Pero Moisés dice ¿Quién soy yo? Por Dios Señor ¿Qué es lo que usted me está pidiendo? Lo único que yo he hecho En los últimos 40 años Es volverme experto en desierto Y en soledad Porque no tengo ni con quién hablar Como hablo con las ovejas Es más el tiempo que paso En el desierto con las ovejas Que no son mías Por si usted no sabe Son de mi suegro Que con mi familia Hace rato dejé de soñar Yo me acostumbré A que esta era mi vida Y así iba a ser mi vida Y ahora usted viene a decirme Que yo soy libertador De su pueblo De más de dos millones de personas Y que me va a poner a hablar Con el gobernante De la nación más poderosa De la época Usted se equivocó Señor Yo creo que usted Está hablando Con la persona incorrecta Además Señor ¿Qué voy a ir a decirle a Cefo? Porque yo creo que cariñosamente Le decía a su esposa Que se llamaba Cefo Era Cefo ¿Qué voy a ir a decirle a Cefo? Que tengo que volver Al lugar de donde tuve que huir Porque me iban a matar Lo primero que me van a preguntar Señores ¿Por qué? ¿Y qué le voy a decir? Que porque un árbol Que estaba encendido Me lo dijo Porque recuerde que Cefo Era hija de sacerdote de Madian No le iba a creer ¿Te imaginas Cefo Dígame la verdad Que usted es que va por allá? ¿Usted está loco? Yo creo que De alguna manera Todo esto estaba En la mente De Moisés Además Yo creo que él pensaba ¿Y qué va a pensar Faraón de mí? Es que yo ¿Quién soy? Para ir a decirle Faraón ¿Sabe qué? Tiene que dejar salir Todo este pueblo de esclavos ya Señor Si acaso no me mata Antes de hablar Yo creo que se va a reír de mí Cuando yo le diga esto Ojo Moisés no está Como Como con fantasías En su mente Él está realmente Hablando de cosas Reales Y cosas Que le pueden llegar A suceder Señor yo tengo Una orden de captura Allá con el antiguo rey Pusieron fotos mías Cuando yo salí Bueno fotos No, retratos Hablados Y puede haber alguien Que le diga ¿Sabe qué? El antiguo rey El antiguo faraón Había dado una orden De un tal Moisés Que lo liquidaran Todo esto para mí Estaba en la mente De Moisés Y después le dice Y señor ¿Sabe qué? ¿Quién soy yo? Para sacar A un pueblo De más de dos millones De personas Y de más de cuatrocientos años De esclavitud De pronto hasta Hay alguien que se acuerde De mí Cuando yo quise liberarlo Cuando era príncipe de Egipto Y diga Si este no pudo Cuando estaba en el palacio Ahora que es pastor de ovejas Y nadie lo conoce Señor Piénselo mejor Yo no tengo tanta influencia Yo no soy tan conocido Yo no tengo lo que se requiere ¿Cuántos en algún momento Han pensado así? Cuando Dios lo ha llamado A algo grande No tengo tanta influencia No soy tan conocido No tengo lo que se requiere Yo he pensado muchas veces así Muchas veces Lucho con inseguridad Y Dios fue muy paciente Con Moï Y ha sido muy paciente Conmigo Y tal vez Yo creo que era muy paciente Con Moï Porque él conocía Que Quizás lo que había En el corazón de Moisés No era autocompasión Porque Dios trata Diferente con la autocompasión La autocompasión Es peligrosa Y cuando alguien Se aprovecha De la autocompasión De varias personas Puede producir Movimientos peligrosos Cuando Pedro Quiso que Jesús Se moviera en autocompasión Jesús lo frenó En seco Y le dijo Apártate de mí Satanás Pero yo creo Que Moisés No estaba luchando Con autocompasión Sino que Moisés Veía su condición Y además de eso Miraba las experiencias De su propia vida Cómo tuvo que salir Huyendo Y lo otro que creo Es que Moisés No entiende Cómo Dios puede hacerlo Cómo Dios puede hacer Semejante cosa Recuerda que en una semana Hablé del cómo Y que muchas veces Lo que nos frena Para dar un paso de fe Es que no podemos Ver el cómo Esto Nos sucede Mayormente A las personas Que quizás somos Más intelectuales Pero cómo va a suceder Cómo Dios va a hacer Esto Pero recuerdo Lo que dije Hace una semana El cómo No es de nosotros De nosotros Es creer Y obedecer El cómo Es de Dios Cómo va a multiplicar Dios Cinco panes Dos peces No sé Lo que yo tengo que hacer Es ponerlo en la mano De quién El Señor Dios no va a pedirte A ti que haga Algo sobrenatural Porque lo sobrenatural Lo hace es Él Dios va a pedirte Que haga lo que está En tu mano Hacer Y Él va a responder A ese paso de fe ¿Cuántos lo creen? Muy bien La mayoría de veces Tenemos una tendencia Natural A pensar ¿Qué es lo peor Que puede pasar? En vez de tener La tendencia Natural A pensar ¿Y qué es lo mejor Que puede pasar? No Gente de fe Tenemos que pensar así Aún en circunstancias Difíciles ¿Y qué podría hacer Dios En medio de esta circunstancia Difícil? Por supuesto Yo no estoy diciendo Que todo en la vida Será fácil Los llamados Tienen un costo Un precio que pagar Y aún las promociones Tienen sacrificios Para hacer Pero lo que sí estoy diciendo Es que vale la pena Arriesgarse por Dios Otra tendencia Natural Que tenemos Es que muchas veces Medimos las cosas De acuerdo Como nos pueda Afectar a nosotros Ya le voy a explicar esto Y yo lo sé Por experiencia propia Yo no estoy diciendo Que eso esté mal Hace dos meses Prediqué De que uno tenía Que cuidar de sí mismo Y velar por sí mismo Pero dije la razón Para honrar a Dios Y bendecir a los demás Es decir No es una razón Egocéntrica Dios que le estaba diciendo A Moisés Que quería usarlo Para liberar De la esclavitud A más de dos millones De personas Y Moisés Que está diciendo ¿Y quién soy yo? ¿Y qué precio Tengo que pagar yo? ¿Y qué me va a pasar a mí? Muchas veces Hay esa tendencia natural Dios quiere usarnos Para cosas grandes Pero muchas veces Tenemos temor Y tiramos la toalla Me ponía a pensar Esta mañana ¿Qué hubiera pasado Si el pastor Andrés Cuando le dicen ¿Tienes un llamado A Medellín? ¿Qué hubiese pasado Si él dice que no? Si él dice ¿Y quién soy yo? Si él dice ¿Y cómo voy a dejar Esto acá? Para irme a una tierra Que no conozco Que no sé su idioma Que en ese momento Era una de las ciudades Más peligrosas del mundo ¿Qué hubiese pasado Entonces con nosotros? ¿Qué hubiese pasado Si él tira la toalla La primera semana Que vino Y le tocó ver Lo que nunca había visto En su vida En su tierra Piénselo usted mismo Si usted hubiera tirado La toalla Cuando Dios lo llamó ¿Qué hubiese pasado Con las personas A las que usted Ha impactado? ¿Qué hubiese pasado Con las personas A las que usted Le ha compartido De Jesús A las que usted Les ha ayudado ¿Qué hubiese pasado Si usted hubiera Todo allá? Maisés Quiero usarte Para que saques De la esclavitud Dos millones de personas ¿Quién soy yo? Ahora yo sé Que Dios puede hacer Todo solo Él es Dios ¿Sí o no? Él podía sacar Solo De A su pueblo De la esclavitud De Egipto Pero le plaza Escoger personas Como tú y como yo Hombres y mujeres Comunes y corrientes Y nos da el privilegio De trabajar con Él Para su obra Dile Señor Gracias por escogerme Para hacer un instrumento Tuyo Y dile al que está A tu lado Realmente somos Insignificantemente Significativos Ah yo pensé Que iba a ser difícil Vale como un trabalenguas ¿No? Es que no somos No somos como nada Pero al mismo tiempo Dios nos escoge Para hacer mucho Es lo que estaba pasando Con Moisés Y nuestro llamado Nos pasa solamente Una diferencia En lo temporal Sino en lo eterno Entonces Moisés Dice ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios le va a responder Versículo 12 Dios contestó Yo estaré contigo Y esta es la señal Para ti De que soy yo Quien te envía Cuando hayas sacado De Egipto De Egipto Al pueblo Adorarán a Dios En este mismo monte Entonces Dios Le está diciendo Moisés Estás pensando Demasiado en ti Estás centrado en ti En tus capacidades Y Moisés No es cuestión De quién eres O qué tienes Es cuestión De quién soy yo Y que yo voy a estar contigo No se trata De quién eres tú Y qué tienes Se trata De quién es Dios Y que Él va a estar contigo Y cuando sabes Quién es Dios Vas a entender Quién eres tú De eso Se trata Yo creo también Que Dios le recordó Algunos detalles A Moï Y le dijo ¿Acaso quién crees Que te salvó Cuando naciste? ¿Y quién te salvó Cuando el faraón Te mandó a perseguir? ¿Y quién te ha sustentado Cuarenta años En el desierto? ¿Ha sido la suerte? ¿Ha sido tú mismo? No He sido yo Tu Dios Y no voy a usarte Solamente para que liberes Al pueblo de la esclavitud Y también para que lo lleves A una tierra prometida Voy a usarte Para que cuando lo saques De la esclavitud Le enseñes A que me adore Y Dios te saca De donde estás No es primeramente Para bendecirte Sino para enseñarte A que lo adores Deja ir a mi pueblo Para que me adore Y la otra traducción Es servicio Para que me sirva Porque todo servicio Que se hace con un corazón Para Dios Es un acto de adoración A Dios Pero Moisés Volvió a protestar Diga conmigo otra vez Versículo 13 Tal vez pensó Que necesitaba Un argumento más fuerte Si yo voy a los israelitas Y les digo El Dios de sus antepasados Me ha enviado a ustedes Ellos me preguntarán ¿Y cuál es el nombre De ese Dios? Mira esto aquí tan bacán ¿Con quién está hablando Moisés? ¿Y quién le preguntó? ¿Y cuál es su nombre? Y Dios mismo Es el que va a responder ¿Cómo se llama Dios? ¿Y cómo se llama Dios? Tiene muchos nombres ¿Sí o no? Él se presenta De muchas maneras Pero Dios mismo Va a responder En su esencia Esto es magnífico ¿Cómo responde El versículo 14? Dígalo conmigo Yo soy El que soy Seré lo que seré Dile al pueblo de Israel Yo soy Me ha enviado A ustedes Diga conmigo ¿Dios se llama yo soy? ¿Dios se llama yo soy El que soy? Sí Sí Pero en mayúscula Mire cómo aparece ese Yo soy el que soy Y ese yo soy En mayúscula Y qué significa Yo soy el que soy Yo soy el mismo ayer Hoy por los siglos De los siglos Yo soy el alfa El omega El principio Y el fin El que era Y el que vendrá Yo soy tu sanador Yo soy tu libertador Yo soy tu salvador Yo soy tu proveedor Yo soy todo lo que tú necesitas Yo soy también significa El auto existente Es decir El que no depende de nada Ni nadie para existir Porque existe desde la eternidad Y hasta la eternidad Hemos aprendido mucho De grandes hombres de Dios Hemos predicado de héroes anónimos De los discípulos Pero es tiempo de predicar Más acerca De conocer a nuestro gran Yo soy Vamos a ver los atributos De Dios Y qué es un atributo De Dios pastor Es algo que podemos conocer Acerca de Dios Cómo es Dios Revelado por el mismo Porque no viene Por información No se puede conocer A Dios por información Tiene que ser Por revelación Entonces un atributo Es algo que Dios es No que Dios tiene Porque Dios no tiene amor Dios es amor No tiene misericordia Dios es misericordia No tiene bondad Dios es bondad No es algo De lo cual está hecho Es algo que Dios es Porque si no Usted diría Entonces está hecho De 20% amor 30% misericordia 40% bondad No Dios es todo amor Dios es toda bondad Dios es toda misericordia Dios es toda justicia Dios es la fuente De toda identidad Y Dios es todo Absolutamente Todo lo que usted Y yo necesitamos Todo Jeremías 9, 23 y 24 Dice Esto dice el Señor ¿Quién dice? No dejen que el sabio Se jacte de su sabiduría O el poderoso de su poder O el rico de su riqueza Pero los que desean jactarse Que lo hagan solamente en esto En conocerme Verdaderamente Y entender Que yo soy el Señor Quien demuestra amor inagotable Y trae justicia Y rectitud a la tierra Y que me deleito en estas cosas Yo del Señor he hablado Quiere jactarse En conocer Y entender Que verdaderamente Él es Dios Hay dos cosas muy importantes Por las cuales debemos Crecer en el conocimiento De Dios Una Porque es vital Crecer en el conocimiento De Dios Porque cuando uno Deja entrar Las dudas Caen Génesis 3 ¿Recuerda El Edén? No pastor No estuve ahí Pero lo hemos leído ¿Cómo se presenta Satanás? A través de una serpiente ¿Cierto? ¿Y qué le dice A Eva? Y Adán Está escuchando Ah con que Dios Dijo que no pueden comer De ningún árbol Es como Media verdad Y Eva responde bien Y dice No Si podemos comer De hecho podemos comer De todos los árboles Pero excepto De uno El que está en la mitad Porque ciertamente Si comemos de ese Moriremos Ella respondió muy bien Eso es lo que ha dicho Dios Pero viene el enemigo Y siembra la duda No morirá Y ahora el que está A su lado Vaya tranquilo Y haga eso No morirá Porque ese es el engaño Del pecado Como usted no ve La consecuencia de una Se lo hace Y dice No morí Pero con el tiempo Entonces Satanás Le dijo No morirán ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Antes van a ser Como Dios Y él abrió los ojos Wow Como Dios La tentación mayor Del hombre Viene por ahí Y qué tal Si yo también puedo decir Que yo soy el gran Yo soy Usted y yo Podemos decir Por la gracia de Dios Soy lo que soy Pero el gran Yo soy Es uno solo El Señor De los ejércitos celestiales Pero Satanás Siempre va a hacerte Dudar Por eso tenemos Que crecer En el conocimiento De Dios Para no creer En sus mentiras Y número dos Tenemos que crecer En el conocimiento De Dios Para poder crecer En fe y confianza Salmo 9, 10 Los que conocen Tu nombre Confían en ti Nombre siempre es carácter En la Biblia Esencia Reputación Los que saben Qué clase de Dios eres Los que saben Cómo eres Difícilmente van a flaquear En su fe Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Dijo Seas Mi pueblo Se desvía Se deja llevar De las mentiras De Satanás Porque falta Conocimiento De Dios Pero mientras Más conocemos A Dios Más confiamos En Él La ignorancia Y la incredulidad Abaten la fe Pero el conocimiento De Dios La hace germinar Y a eso Es lo que yo quiero Llevar la iglesia En esta serie A un mayor Conocimiento De Dios A decirle Señor Te queremos Conocer Señor No queremos Una información De ti Queremos una Revelación De quien tú eres Queremos conocerte Queremos que Cuando vamos A la Biblia No tener Tan solo Una información De quien tú eres Queremos tener Un encuentro Contigo Pastor ¿Significa eso Que las dudas No vendrán? Díganle Que está a su lado No dudes Que la duda Vendrá Claro que vendrá Pero no te moverán No te moverán Hay tres tipos De duda Voy a hablarles De dos Adoramos Y les digo La tercera Hay dudas De la mente Y las dudas De la mente Obedecen Muchas veces A que no entendemos Cómo va a orar Dios No cabe De hecho No podemos Conocer a Dios Completamente Porque Dios No cabe aquí Nuestra mente Es limitada Dios es demasiado Grande Es eterno Desde la eternidad Y hasta la eternidad Yo soy Dios Pero cada día Si podemos Tener una revelación Mayor de quien es Él Sin embargo Eso va a chocar Muchas veces Con nuestra mente Y como Dios Va a hacer eso Aún con la salvación Usted no se pone A pensar Y hago una simple Oración Pero de corazón Y soy salvo Intelectualmente Usted dice Pero Jesús dijo Para nacer Para ver el reino Hay que nacer de nuevo Y como se nace De nuevo Si confiesas Que tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Serás salvo Tú crees Tú obedeces Tú haces el paso de fe Y que hace Dios El milagro Te hace una nueva persona Como Dios Puede perdonarte De todo lo malo Que has hecho Hasta lo que nadie sabe Como Entonces nosotros Empezamos a pensar Porque como nosotros Somos fáciles Muchas veces Y hay cosas muy dolorosas Y guardamos rencores Como Dios Podría perdonar Algo así Como Pero Él dice Que toma todos Nuestros pecados Cuando nos arrepentimos Y los tira En el fondo del mar Nunca más se vuelve A acordar de ellos Él es Dios Él sabe todo Pero no los usa En nuestra contra Porque ya nos perdonó Ya no cuentan Para Él Ay Salomón Anda delante de mí Sé perfecto Como tu padre David ¿David fue perfecto? Fue perdonado No se trata De superioridad moral Se trata De que somos perdonados Y cuando Dios Perdona Perdona de verdad Perdonar Es cancelar Una deuda No me debes Nada Cuando uno Está esperando Que la persona La que perdonó Todavía haga algo No hemos perdonado Porque no hemos Cancelado una deuda No me debes Nada De la manera Que Cristo Me perdonó Y no le debo Nada a Él Porque me perdonó Tampoco tú Me debes Nada Y no nos perdonó Y no nos perdonó Los pecados pasados Los presentes Y los futuros También Pero no es porque Nos ha dado libertad Para pecar No Porque conoce Nuestras imperfecciones Pero Él mismo Es el que está Orando en nosotros Porque el que empezó La buena obra Él mismo la terminará Él mismo la perfeccionará Hasta el día Que Cristo venga Y la otra duda Es la duda Del corazón La número dos ¿Y cuál es la duda Del corazón? Ahora ¿Cómo trata Dios Con la duda De la mente Del intelecto Del cómo? Y usted dice Ven a mí Aprende de mí Investiga Estudia Y yo voy a revelarte más ¿Cómo es la duda Del corazón? La duda Del corazón Es cuando Son esas cosas Inexplicables Para nosotros Que Dios permite Y uno se duele Digamos Cuando murió Cheve Cheve El hijo De los pastores Juan y Mari Son de esas cosas Que uno Yo quedé en shock Yo no entiendo No entiendo Un hombre Correcto Íntegro Sirviendo a Dios Con su esposa Con dos hijos No entiendo No estoy cuestionando A Dios No Estoy diciendo No entiendo Esas son las dudas Del corazón Cuando ocurre aquello Que tú no esperas Aun que has orado Y Dios como que no responde Como uno esperaba Que respondiera Entonces en su corazón Viene como temor Viene como angustia Y como que uno empieza Pero Señor O sea ¿Por qué no lo hiciste? ¿Sabe cómo trata Dios Con esa duda? Es muy compasivo Es muy amoroso Y te dice Hijo Hija Lo que yo hago O lo que yo permito Tú no lo entiendes Ahora pero lo entenderás Después Tienes que confiar En mi soberanía Tienes que confiar En que aunque tú No ves el futuro Yo sí lo veo Y entonces Nos mima Nos abraza Nos fortalece Nos levanta